Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que liberó. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que liberó. Y hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que liberó. Y hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que liberó. En la sangre que liberó. En la sangre que liberó. Hola, ¿cómo están? Desde tu celular. Puedas buscar una palabra para que hoy compartamos y podamos recibir juntos. Están en el Salmo 27, ¿sí? Los versículos 1 al 4. Hoy vamos a compartir este Salmo de David, ¿no? Que es un Salmo hermoso y es más extenso. Pero después vos, si querés, podés continuar leyéndolo. Hoy vamos a compartir hasta el versículo 4. Y empieza David diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿No? Y ahí, quizá nos habla un poco de cómo está tu corazón hoy. Quizá tu corazón está atemorizado. Quizá estás paralizado. Quizá recibiste una noticia o estás pasando una situación que trajo temor a tu vida. ¿No? Y David también había pasado situaciones de dificultad. Él había sido perseguido, intentaron asesinarlo. Un montón de dificultades, un montón de situaciones que aún quizá ni nos podemos imaginar. ¿No? Pero él sabía que Dios era su luz, era su salvación y su fortaleza. ¿No? Entonces, él dice, si Jehová es mi luz, es mi fortaleza, ¿de quién voy a temer? ¿De qué me voy a atemorizar? ¿Qué situación puede venir hoy sobre tu vida que sea más grande que Jesús? Ninguna. Por más que parezca que es el fin del mundo, no hay nada más grande que Dios en tu vida. Amén. Y sigue diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Entonces, ahí, una vez más. ¿No? Dios hablándonos y diciéndonos, lo que se levante contra tu vida, lo que venga en contra de tu vida, cualquier situación que se esté levantando, bueno, va a caer. ¿Sí? Va a caer, va a romperse todo lo que se esté moviendo porque Dios está con vos. Amén. Dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque guerra, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno poder decir, bueno, mi corazón no va a temer. Es difícil, ¿no? Porque siempre que llega una noticia, que aparece una situación, por nuestro corazón pasan un montón de cosas. Quizá hoy no es el temor lo que esté en tu corazón. Quizá hoy es la bronca. Quizás el enojo por alguna situación. Quizá es la angustia, la tristeza. Pero, pero bueno, no temerá mi corazón, no se angustiará mi corazón, no se entristecerá mi corazón, ¿no? Ahí ponelo sobre la situación que vos estés pasando, ¿sí? Quizá perdiste la esperanza, estás preocupado, estás preocupada. Bueno, no dejes que esas situaciones invadan tu corazón y aprende a estar confiado, como estaba David, ¿no? Yo estaré confiado, a pesar de la situación que están viendo mis ojos, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz, es mi salvación y es mi fortaleza. Recibilo para tu vida, porque Dios hoy te quiere sacar de la situación en la que estás para poder llevarte a su presencia. Amén. Y que puedas ver a través de sus ojos los milagros que Él tiene para tu vida y el futuro y el porvenir que Él tiene para tu vida. Amén. Y finalizamos acá en el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y me gusta, ¿no? Porque David ahí pone su actitud, ¿no? Y dice, bueno, yo le demandé esto a Jehová y esto es lo que busco. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Entonces, que a pesar de las situaciones que puedas estar viviendo, a pesar de que tu corazón esté angustiado, esté atemorizado, vos puedas buscar confiadamente la presencia de Dios, ¿no? Y tener esa actitud de decir, bueno, Señor, mis ojos hoy ven esto. Ven esta situación, se presentó esta noticia, pero yo quiero disponerme para buscar tu presencia, para buscar lo que vos tenés para mi vida, para estar confiada, para estar confiado y para poder conocer qué es lo que Dios tiene para vos, ¿no? Porque dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿no? Inquirir nos habla de indagar, de preguntar, de investigar, ¿no? De querer conocer, de querer tener conocimiento sobre algo. Bueno, yo te invito a que hoy puedas conocer, puedas preguntarle a Dios qué es lo que Él tiene para tu vida, que no te quedes con la situación que estás viviendo, sino que busques lo que Dios tiene para vos. Amén. Así que te invito a que ahí, donde estás, puedas cerrar tus ojos para buscar de su presencia, para buscar lo que Él tiene para tu vida y para que si hay temor, si hay tristeza, si hay cosas que vinieron a tu corazón, las puedas echar fuera y dejar que Dios sea tu luz y tu fortaleza. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de enramada. Señor, te damos gracias por cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Señor, por tu presencia. Señor, esa presencia que hoy venimos a buscar. Señor, así como hizo David. Señor, queremos buscar tu presencia cada día. Señor, queremos buscar estar en tu refugio. Señor, cada día, cada mañana. Señor, queremos disponernos. Señor, para entrar en tu presencia. Señor, para saber qué es lo que vos tenés para nuestras vidas. Señor, porque lo que estamos viviendo, lo que el mundo tiene, ya lo sabemos. Lo vemos todos los días. Señor, está frente a nuestros ojos. Señor, Señor, aún están esos temores, esas preocupaciones en nuestro corazón. Pero hoy queremos, Señor, poner nuestros ojos en vos. Queremos poner nuestros ojos en lo que vos tenés para nosotros. Señor, Señor, por eso yo te pido que ahí donde está mi hermano, donde está mi hermana, Señor, tu Espíritu Santo descienda con poder, descienda con amor, descienda con gloria. Señor, que los estés envolviendo, los estés rodeando, Señor, de tu presencia, Señor, y escuches, Señor, la oración de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y traigas respuesta, Señor, a ese clamor. Para que ellos puedan, Señor, vivir confiados, acercarse confiados, Señor, sabiendo que vos sos la luz, Señor, que vos sos la fortaleza y la salvación de sus vidas. Señor, así como David estaba tan seguro, Señor, así queremos estar nosotros. Señor, queremos vivir experiencias contigo, Señor, que nos ayuden a estar confiados, sabiendo que vos nos sostenés, Señor, que no importa la situación que se levante a nuestro alrededor, Señor, nuestro corazón no va a tener miedo, nuestro corazón no se va a entristecer, Señor, nuestro corazón no se va a preocupar, Señor, porque estamos en tu templo, porque estamos en tu presencia, porque venimos a tu refugio seguro, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias una vez más. Bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos y te pedimos que en este tiempo nos libres de todo mal, Señor, Señor, que si hay situaciones, Señor, que se levantaron, si hay ejércitos que están acampando a nuestro alrededor para destruirnos, Señor, vos los hagas tropezar, los hagas caer en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te lleves toda situación que es contraria a tu presencia y contraria a tu palabra sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te entronamos en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras situaciones. Señor, pedimos que venga a tu reino, Señor, de paz, de justicia y de amor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, que lo puedas compartir con otros y que realmente Dios te bendiga mucho. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, sin igual poder. en Jesús, que murió. En Jesús, que murió. En Jesús, que murió. Ay, poder, sin igual poder. Ay, poder, poder, sin igual poder, en la sangre, en la sangre que le tomó, en la sangre que le tomó. En la sangre creer de Dios